Hola mi nombre es Muerde y bueno quería reaccionar a los últimos comebacks y solos porque pues muchas personas han estado hablando de eso y me he mordido la lengua muchas veces porque quise hablar de un comeback que me encantó y no pude. Pero igual vamos a reaccionar a los solos y comebacks recientes y comparar ya que la vida es para eso para comparar canciones no otras cosas, y bueno ver en que nivel están o que les falta. Bueno amigos vamos a reaccionar a un solo que les soy sincero tuve cero expectativas y creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque he escuchado la versión explícita antes, así que tan tan nuevo no es lo que reaccionaré, pero, no quiero decir más vamos a reaccionar a la canción que hizo Jungkook en colaboración con Lato, que últimamente fue duramente criticada por Blonks y algunas Rata Armies ni idea de por qué porque Rapmono también se equivocó como Lato, en fin. El vídeo ya tiene un mes, que raro yo pensé que era días atrás no más, porque la gente sigue hablando de eso, vemos que Jungkook está con la chica que ahora se está haciendo bien famosa, quizás también eso subió más las expectativas. La canción tiene 180 millones wow, y está en el número 6 top mundial de vídeos de música, seguro que al inicio estuvo alto pero en un mes que esté en el top 10 es porque es poderoso 8, 8 millones, vemos que Jungkook está cenando con la chica. Se escucha una melodía antes, la verdad me aburrió un poco esa melodía pero creo que es porque se viene la canción, bueno dice lunes y empieza la melodía a cambiar, la verdad que me gusta toda la temática. Es algo bastante original en el kakapop no lo había visto, quizás en otros fuera de kpop si pero me gusta es algo nuevo para el kakapop. Me encanta la voz de Jungkook como va perfecta con la canción, es que de verdad no soy tan fan de las canciones de BTS pero esta me gusta. Ja 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 le dice que suerte la mía de conocerte pero la chica está que grita y todo eso, parece como si fuera tóxica la chica o algo así, ummm se habrán inspirado en Papi Chen. Empieza a moverse todo y dice me gusta como te estrechas o me estrechas así nos convertimos en uno y se mueve todo, uy ja 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 no sé si lo pensé mal pero noté la referencia. Me gusta como va todo hasta ahora. Vemos como las parejas están asustadas porque parece que todo cae alrededor y vemos que ellos dos no les afecta para nada, ¿saben? Me gusta el mensaje, esto quiere decir que la relación parece tóxica o muy fuerte pero ellos no lo notan sobre todo Jungkook, me encanta saben, me fascina, este tipo de canciones no suavecitas sino que tengan que mostrarte más allá de todo. Que lindo, le dice me das vida cuando me abrazas y la chica lo mira con cara de, por dios quiero alejarte pero tú eres lindo, me gusta, la vestimenta el color del vídeo es como un color así tirando para las cenas antiguas pero a la vez moderno. O sea es algo no sé cómo explicarlo, pero que me encanta. Luego creo que algo chanca la pared y bueno Jungkook la jala para salvarla, siguen hablando pero la chica anda bien amarga, bueno, ¿qué habrá pasado? Me encanta la letra, es muy buena, pero sobre todo cuando él la sigue y sigue buscando y ella cansada, aunque la parte del tren donde él se cuelga un poco la cámara se ve ángulo falso, pero X, algo pequeño. Me gusta la parte que está en el tren caminando, creo que fue demasiado buena, hay cositas pequeñas que mejorar, pero en general me va gustando. Luego vemos que pasa otro día y ambos están como en una lavandería y pues el detrás de ella, como tiene que ser un hombre detrás y jamás una chica, pero me gusta porque da ese mensaje él, y es un mensaje importante. Y él le canta y canta y ella molesta jajajaja, pero vemos como los demás parece que se les malogró la ropa o algo, no sé qué dicen en las noticias pero parece censurado, me gusta saben porque vemos gente que no es coreana, el vídeo es muy inclusivo. Me encanta como todo se llena de agua y ellos siguen ahí, él sigue buscándola y creo que se rompe un foco o algo, me gusta mucho. Luego todo se inunda y vemos como ambos están básicamente mojados, la verdad que es una escena que debo de decirles muy buena y que bueno que la escogieron para promoción porque es llamativa, me gusta sin duda. Creo que falta si un poquito de compenetrar la pareja del vídeo, pero la letra es excelente que lo demás no importa. Porque cuando se mojan se ve se siente a la pareja del vídeo, pero me fascina los efectos que tuvieron cuando ambos estaban juntos y el foco y lo demás se cortó y parece que alumbraban y apagaban a los dos juntos, por Dios que buena escena. Es que estuvo bien hecha, que me encantan los dos como los hace ver, jajajaja pasa otro día y lo vemos a Huntcock en el suelo y la policía no sé a quién lleva, no veo bien pero vamos a seguir viendo. Ah es a Huntcock jajajaja, que bueno pero vemos que la chica pasa por ahí sin importarle nada, es que otro mensaje importante, y es que a los chicos lastimosamente les encanta ese tipo de mujer difícil que los odie jajaja, es atractivo, interesante. Qué lindo y Huntcock va corriendo para que pues él la pueda seguir a la chica, se quita de la camilla y roba unas flores de la calle y la sigue llega viernes y parece que la está buscando en medio de la lluvia. Vemos que está lloviendo y ambos chicos están caminando, él la persigue y vemos que sale un cartel donde hay como una película, me hizo acordar a una canción de Blackpink creo que era este y no sé por ahí hay una, y vemos a una persona ahí sola creo. Luego vemos como a Huntcock se lo quiere llevar pero no la llorona sino el viento que está ahí, vemos que Huntcock muere aparentemente y vemos a Latou, vemos a mucha gente asistir y vemos que incluso con rosas ponen JK, apreciamos como la chica pues está abrazando su caja y bueno los demás están callados y todo. La verdad que Latou no sé cómo hace pero vemos como ella con solo aparecer opaca a la misma chica a la chica coreana que hace la novia de Taejung Dai, la gente empieza a llorar y vemos que la chica solo se queda callada, que guapa la chica Latou, pero yo digo como es que una energía de una actriz buena porque dicen que lo es, se ve opacada por una cantante en inicios, bueno. Me hubiera gustado ver a Latou y Huntcock porque emanan una misma energía al menos en el vídeo, o sea como para verlos como pareja interracial sería interesante, sería picante. A la chica le dan el pésame pero bueno, es que pobre, me gusta porque ella dice ven bebé y dime a me voy a tragar todo tu orgullo, uy, diablo señorita. Jajaj me encanta la letra en serio todo es tan serios hasta que Huntcock parece que revive no sabemos cómo, pero lo hace jajajaj la carita de Huntcock cuando sale y la cara de la chica de PTMR jajajaja, de ahí Huntcock. Ni muerta me dejas viva y tranquila jajaja pero es un bonito mensaje porque da a entender que la amará hasta la muerte, ay dulce la canción dulce la letra pero el vídeo no es así pegajoso de que te aburre. Luego sande y es sábado creo no, ay chicos díganme porque no sé sumar, él está como en un edificio y vemos a la chica también ahí parada, esa escena no me gustó mucho porque se ve algo falso, no muy bien hecho creo. Pero vemos que la chica va cediendo y cediendo poco a poco, me sorprende, luego vemos que se repite algunas cosas que pasaron y no vimos. Vemos que la penúltima o una de las escenas es la original del final y es la que estaba bajo la lluvia y se le acerca Huntquito a ella, ella le da la mano a él y él la toma, como les dije escuché primero la versión explicita y puedo decirles que ambas me encantan, pero obviamente la primera la explicita mucho más, creo que Huntcock ha escogido el mejor tema para él, lo ha explotado. Su voz con la melodía ha ido perfectamente, buen ritmo, ahora tengo curiosidad de cómo ha promocionado porque he visto algunos tiktoks y me ha encantado, Huntcock es coqueto, saben tiene esa coquetería que tiene Jimin y no la había visto. Siento que los demás son muy planos, por ejemplo Rapmono, Suga, Taejung, Jin son muy planos para mí para que sean cantantes así comerciales pero si veo por un lado a Huntcock, Jimin y J-Hope, son cantantes que aspiran a mucho más. A verlos en el escenario, ser completos, ser como yo les digo mujeriegos en escena ayuda mucho porque esa coquetería jala bastante y te incrementa el aura que tienes, te hace llamativo y Huntcock lo tiene, yo pensaba que era un aburrido como Tae, pero no lo es, tiene eso que gusta y que le va a ir excelente, ahora entiendo por qué la empresa lo escogió a él como su favorito porque parece bastante, es porque tiene eso. El vídeo hay cosas que mejorar, como dije me hubiera gustado verlo con una persona co-protagonista que explote su lado saben de aura a eso, me hubiera gustado verlo de pareja de Lato, porque se siente esa vibra de ambos. La otra chica es un poco plana, quizás por eso no es como wow en la química, también será el concepto o no sé, pero en vídeo me gustó yo le pondría un 8 porque falta mejorar muchas escenas, en baile 10, en sensualidad 10, el vocal de Huntcock 10. El rap de Lato faltaba un poquito más pero también es que la melodía no eran tan fuerte para un rap, lo cual creo que igual llena, en general todo es un 10, porque creo que el vídeo es lo de menos, la canción es lo que se va a ir reproduciendo. Y la canción encima tiene dos versiones, que excelente es un 10 de 10, el mejor solo de BTS, incluso me atrevo a decir que será mejor que Tae, o sea es muy bueno, y creo que él sería el indicado de seguir los pasos del Patrón Dragon. Si es que se mete más comercialmente, me gusta Huntcock creo que es bueno, ahora sé que no compuso la canción pero si se mete y aprende más, sería completo. No sé si las otras chicas superen este nivel de Huntcock pero creo que las que hemos comparado no son malas pero Huntcock ha dejado la valla alta para sus compañeros y para los solitas, los comebacks bueno pasables pero para solistas está difícil. Gracias. 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 Gracias.